Muy buenas tardes, pues nos encontramos en el centro del municipio de Comonfort, en donde les preguntaremos a la población si es que saben que el próximo domingo se realizará la consulta popular y si participarán en ella. Acompáñenos a checar qué es lo que opinan. ¿Usted está enterado sobre la consulta popular que se realizará el próximo fin de semana? Sí, yo sí. ¿Qué es lo que ha escuchado? Bueno, que se trata de que todos los ciudadanos mexicanos podamos ir a las urnas y votar para llevar a cabo un juicio en contra de los expresidentes, donde se puedan juzgar todas sus malhechuras y robos que han hecho y que han tomado de la nación. Bien, en este sentido, ¿usted acudirá a la...? Yo sí acudiré y estoy de acuerdo. No, no sé, automáticamente no sé qué es la consulta popular. No, señorita, probablemente, pero como que me pierdo, no estoy informada de eso. Yo pues sí. ¿Y de qué consiste, señor? Pues consiste de que sea un provecho para México, ¿o qué no? Ajá. O cómo es. Sí. ¿Y usted va a acudir el próximo domingo a participar en la consulta popular? Sí, 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 participo. Sí. ¿Saben qué consiste? Sí. ¿Qué podría ser algo que nos pudiera comentar? Pues votar para que jueguen a los expresidentes. Y en este caso, ¿usted asistirá a la consulta popular? Sí. Sí, 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 nos damos cuenta de la consulta que se va a realizar el primero de agosto. En este sentido, ¿usted participará en la consulta? Pues como ciudadano tenemos que estar presentes como si fuera una votación. Ahí vamos a estar presentes. O sea, acerca de que se trata, bueno, yo tengo entendido que de unas votaciones, ¿de qué tanto sabemos para lo que es castigar a la persona que realmente no cumplió con su trabajo? Ya sea política de, sí, política, o que haya estado en presidencia. Y en este caso, ¿usted acudirá a participar en esta consulta popular? A mí me encantaría, pero la verdad yo tengo que trabajar, cosa de que pues estoy separada y no puedo faltar al trabajo tanto y pues nada más por esa razón. Lo que es de los candidatos y eso, sí, 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 tengo entendido que va a haber una consulta. Como un tipo de votación, ¿no? A los expresidentes, o algo así. Sí. Y en este caso, ¿usted acudirá a participar en la consulta popular? Pues sí, sí, creo que sí, ¿no? No, pero sí he visto algo en el Face de la consulta popular que va a ser el primero de agosto sobre los presidentes, algo así. Sí, pero no le he visto bien, bien el detalle. Y en este sentido, ¿usted acudirá a la consulta popular? Pues no sabemos, como no somos aquí, nosotros trabajamos en el campo, si nos da chance, a lo mejor sí, sí asistimos, pero si no, pues yo creo que no sabemos todavía. A ver, respecto a eso es para, vamos a decirlo, voy a hacerles un juicio a los expresidentes municipales, digo, de la República Mexicana, ¿sí? Los expresidentes, entonces, más o menos yo digo que está bien esa consulta. Ajá. En este sentido, pues igual, ¿usted acudirá a la consulta popular? Sí, vamos a asistir. Sí, sí, sí estamos enterados y sí, obviamente, yo al menos votaría para que efectivamente se juzguen a los expresidentes, claro que sí. Pues como ustedes escucharon, la mayoría de los comunforenses han escuchado o saben al menos de lo que se trata esta consulta popular. No obstante, hay quienes no participarán en esta consulta y otras más están decididas a no fallar y a estar en punto de las 8 de la mañana para así poder participar en esta consulta popular. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.